¡Suscríbete al canal! Que me caiga antes de la final, limón para la boca Pero es que en este juego soy tan malo, soy muy rancio en este juego de mierda No, 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 soy muy malo con control, ni me acuerdo como se jugaba O sea, se lo juro que estoy aquí sentado y ni siquiera me acuerdo como se jugaba Ok chat, tengo que ganar antes de la, o sea, no puedo perder antes de la final porque si no como limón Entonces me voy a intentar hacerlo perfecto ¡Hijo de puta! Calma, literalmente los que se tienen que caer atrás son los nuevos que están jugando apenas con el juego gratis Bros, pero todos vayan para arriba porque van para abajo Parecen idiotas Ok, se estabiliza un poco Ok, perfecto, lo hacemos perfecto Vamos Vamos, vamos al rosado Perfecto Vamos al naranja Ay, 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 ay Creo que si ganamos esta Ya entro a la final y no tengo que comer limón Sería bastante bonito Busca el camino, yo no pienso hacer esto Yo no pienso hacer esto, háganlo ustedes Los docker oros Quita, hijueputa Hay que ir en grupo Hay que ir en grupo Pueden moverse o nos vamos a morir Bastardos Gracias Empujen, empujen Empujen, empujen, carepichas Empujen, empujen, empujen Empujen Por favor, no puedo morir Por favor, no me empujen Carepichas que me vuelvo loco No me empujen que me vuelvo loco No me empujen que me vuelvo loco Pero amigo, pero amigo Por favor Por favor, el que descifre esto Uy, 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 no es por ahí, no es por ahí El Messi sacrificó por el equipo Corre, 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 corre Vamos A la final, no tengo que comer limón Roba la cola Este es una puta mierda Ah, ya sé, roba la cola Es una p*** Algunos jugadores empiezan con cola Y otros no Usa RT para robar una cola Ok, tengo que robar cola Y si la agarro Tengo que escapar de la cola Ok, tengo cola Ok, tengo cola Tengo cola Tengo cola Tengo cola Tengo que escapar De los que no tienen cola Ok, vamos, vamos Es un minuto Es un minuto para la gloria Aquí la va Uy, uy, uy Aquí hay una lacra Hay una lacra cerca mío Hay una lacra cerca mío Ah Por favor Que nadie me lacree la cola Por favor Que nadie me robe la cola Por favor Que ocupo no comer limón Porque es que si no me cago De verdad O sea, me comí No, 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 no Uy Me comí una hamburguesa picante Antes de prender stream Combinar eso con limón Va a ser una diarrea monumental Ay 50 segundos Costa Rica Si ganamos esto Nos vamos a la fuente Y la hispanidad Y celebramos como si hubiera sido Gane el mundial, literal O sea Todo en condenar diarrea Pero saber que esa diarrea Viene complicación anal O sea O sea, digamos Sí, exacto La diarrea es un poco Disfruta Es un poco disfrutable La verdad No, no Me la robaron Me la robaron Me la robaron ¿Cómo la robo? ¿Cómo la robo? Como la leo Creo que es ¿No? Me la robaron No ¿Por qué no me deja robarla? Malparido Debe la cola Este juego es un... Con R2 Ay Dios Lo estaba haciendo con el L2 Byronix Primera que perdimos No importa La vida es una enseñanza La vida La vida es una enseñanza No hay por qué estresarse Va Uy, madre Es que hasta se me pone Hasta se me erizan los huevos Con solo ver el limón Ahí salieron ¿Salió Tony? Madre sí Creo que está comiendo limón Madre Espera yo No me abre bro Estoy en una frustración Uy Dios Como la gente Madre Yo no sé Como hay gente Que le gusta el limón Y todas esas mierdas No sé Como la gente disfruta Comer sal Y limón No sé Es una mierda Es un sabor de mierda Sí, sí amigo Calma, amigo Calma Es esta mierda De mapas Que ya me está dando Vértigo Quites hijo de puta Estorbo Ni tu mamá te quiere Listo, por el culo Se la meto Dios Que juego de mierda De verdad La gente es una mierda O sea, playo Literalmente Dios creó a la gente Entonces la gente Creó ese juego Ay Que son estos peluches De Como los que me da mi ex O sea O sea, su ex Le daba peluches Ay, sí Toda chiquita Ah, ok Usted nunca le han dado peluches Madre No, vieron Es que En ninguna relación Que he tenido Me han dado peluches ¿Qué es esta mierda? Playo, literalmente Yo tengo un pulpin De peluches De verdad Playo, promete tener un pulpin Playo De hecho Lo tengo guardado Porque no lo quería Pero realmente Ahorita que pensé Que tengo un pulpin Lo quiero A mí nunca me han regalado peluches Ni juguetes Ni nada de eso O sea, imagínese Un pulpin de cambio de humor En el escritorio Épico O sea, cabrón Si me clasifico Soy demasiado épico De verdad O sea Si me clasifico Me pinto el pelo Otra vez de gris Listo Sí, sí, sí ¿A dónde se lo va a hacer? Me avisa Sí Vamos, Madre Creo que voy a la final Creo que voy a la final No quiero anticiparme Pero creo que voy a la final Brinca a través de los aros Para conseguir puntos Ah Playo, no se dice aros Es cero Si es rapero Respete Ah, ya lo vi Ya lo vi Uno, uno, uno No, ¿cómo no me contó el aro? Uno, un aro Un aro Vamos Un aro Ay, Madre No, no, no Yo no voy a pasar esto Playo Tres aros Te prometo que a pesar De la distancia Quiero cogerte Solo a ti No, no, no Paso esto No paso esto Ni rezándole a A Jesús Ni viendo Telenovelas turcas Paso esto, Madre ¡Hue puta! Qué asco Qué asco Lo que a caer Madre No va a pasar Tener depresión Y entrar a Facebook Es lo mejor que puede pasar Por favor Da tanto cringe Vamos 6, 6, 6, 6, 6 Acabo de llamar al diablo Playo Auron y Rubius Van a ir a la velada Tony Eso va a ser Re épico Amigo Playo La primera vez Que voy a ver a Auron Así como fuera de la casa Literal Yo nunca me he visto Fuera de la chante Bueno, solo como en los videos Que hacía de Far Cry Y así Vamos, vamos Nueve aros Nueve aros Usted sabe Una batalla oculta Entre Auron y Rubius Playo La pelea Madre Me cago en la puta Cuphead de mierda Cabeza de taza Asquerosa Perra de onda Lo logro Lo logro Lo logro Lo logro Madre Por favor Soy No me puedo quedar Soy a uno Por favor Señor Jesucristo Apiádate de mi alma Y de mi ano Vájense que vivo Sí, obvio papi Vamos Estas iguanas van a pasar Y me va a tocar verlos En todas las partidas Porque soy demasiado Madre Por Dios Yo también soy malo Y creo que ya voy para la final Yo soy malísimo Y creo que ya voy para la final Bueno, ok Entonces Ok, pero se lo pongo Con el ejemplo de Spiderman Eran tres Spiderman Distintos, ¿verdad? Ajá ¿Por qué? En Doctor Strange Son los mismos Doctor Strange Yo lo explico Porque hay dos tipos De multiversos Están las realidades paralelas Suave un toque No me voy a poner aquí A hablar de Doctor Strange En estos momentos de tensión Calma, calma, calma Calma No 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 Lo voy a denunciar Mal comportamiento Volar antigravedad Volar antigravedad Y por hijo de perra Por hijo de perra Volar antigravedad Tira el hijo de perra Por hijo de perra ¿Qué es esa skin de mierda, Playo? ¿Cómo que es esa skin de mierda, Playo? Esa skin de mierda, madre Literalmente La skin más fea que he visto en mi vida Playo, pero está pichuísima Nah Playo Playo, ¿qué te hace en la calle, bro? Nah Playo Mierda es la suya, pollo Que tiene una tacita en la cabeza Mal parido Papi, yo soy cop-head Respéteme Que le llamo al diablo ¿Qué es esta mierda? ¿Ya estamos en la final? Uy, vea, Playo, pero esta vez es igual que StumbleGuys Bueno, StumbleGuys es igual a... No, no, no StumbleGuys es igual a FallGys Que son unos copiones de mierda Que no pueden hacer un puto juego original Ay, ustedes también tienen una sensibilidad Que con solo... Bueno, hijo de puta... Testículos de Patricio Literalmente los testículos de Patricio, bro Bien, ahí, vamos Los testículos de Patricio no pudieron con nosotros Somos buenísimos Somos leyendas Sí, clasifico otra vez a la final Clasifico otra vez a la final Pero es que... Bueno, voy a concentrarme Voy a estar full callado Ok 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 Hijo de puta Nada pasa, nada pasa Se aguanta, se aguanta Uy, uy 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 Es banana, Playo Se aguanta, se aguanta Hijo de puta Se aguanta, se aguanta Hijo de puta Upa Tony Upa Upa Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae De hecho, ¿sabe cuál es el truco para ganar en esta Playo? Hice hasta la última última Y empezar a caminar por toda la última No, porque si los demás caen, ¿qué? No, porque... No, porque se va a caer de primero Y usted va a ir caminando Despichándole todo a todos Hijo de puta Ah Entonces cuando todos Cuando ya el último caiga A usted le va a dar chance de ir caminando por ahí Por donde va Tony ahorita Pero en las últimas Y Playo Y le da chance de que cuando ya todos los demás se caigan Ya le va a haber un hueco en el centro Y todo el mundo se va a caer Y va a caer usted Papi, yo voy a buscar oro, papi Yo lo sigo en Twitch Más compa mío Más me dio otros tips ahí ¿Se puede morir algún hijo de puta? Más, ¿cómo hace para brincar así? Con doble espacio Bueno, pues puta Que usa control Me le cago Madre, yo también uso control Y con doble X No, X y cuadrado ¡Aaah! Más, no sé... Me ponen muy nervioso Que no se mueran los bastardos Cayó de panza y... Madre, pero ¿por qué caminan tan estúpido? Madre Aguanten mal... Bueno, no, que caminen a lo estúpido Los que se mueren son ellos Ya murió uno, ya murió uno, Playo Relajado, Tony Despido Por el ano El otro está en la parte suya Ah, pero hay más Entonces esta no es la final ¡No! ¡No! Uy, Playo Usted es imbécil Soy un imbécil retardado No, 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 pero vaya Despiche todo Despiche todo en el centro No, 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 no voy a aguantar Aguanto, 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 aguanto Pero Playo, si despiche todo en el centro Cuando los demás caigan Me van a caer así un solo pichazo Ajá Eso, 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 eso 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 De suya más Sí Calma, 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 calma Y no, y no mate las esquinas Porque se está matando ese mismo, sobonete Eso Ahora sí, váyase por las esquinas ¿Sabes qué quiero, Tony? ¿Qué? Curitas como las de Fufu Curitas 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 así pichudas como las de Fufu Promete ¿Cómo es? Se van a dar a curitas en la cara Yo me las lleno todas Como si fueran hijos Jejeje Playo, pero yo voy a estirarse así como mongolo Que me tiene nervioso desde hace rato, Playo Playo, no se mueren Ay, ay Uy, Tony, Playo, Playo Me acabo de bajar la presión, imbécil Playo, no se mueren Uy, uy Uy No, Tony No, Dios mío No, Playo, por un milisegundo No, Playo No, Playo Playo Por un milisegundo Maldito inútil Bueno, comer limón Que asco sabe limón Y vale, voy a pegar un buen mordiusco para que vean que nos trama Papi, vea, soy un cocodrilo Ay, Playo, perdón, la vida es aquí, Playo. Ay, qué puta mierda, o sea, Belimon, de verdad. Man, porque Memo siempre llega cuando vamos a jugar Valorant, es increíble, Playo. Porque es una rata, man, solo eso sabe hacer el malpareo. Yo sí quería jugar Fogges, pero... ¡Soy un idiota, hay que avanzar! Bueno, este... Playo, yo esquivando como si hay que aguantar y yo... ¡Mae! ¡Mae! ¡Soy un idiota! ¡Mae, yo esquivando como si solo te vea que hemos... ¡Mae, no lo puedo creer! ¡Pocío este juego de mierda! ¡Por favor juguemos Valorant ya! ¡Mae, no lo puedo creer! No lo puedo creer que había meta. Es que no puedo creer que había meta, de verdad. ¡Y voy a llegar! ¡Quité! Playo, no he salido del inicio, me lo puedo creer, bro. ¡Y voy a llegar! ¡Y voy a llegar! ¡Uff! ¡Mae, bro, que acaba de pasar! Ah, porque son huecos, entienden, entienden. ¡Pegué toda la frente, man! Va, gana ese, gana ese, gana ese. ¡Uah! Va, bien, 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 bien. Viera, es mi primer día de trabajo, amigos. ¿Cómo lo sintió? ¡Ah, sí es cierto, Playo! Ahorita se los cuento cuando esté off-stream. ¿Le metieron el pene? Nada. ¡Mae! No, 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 no clasifico, eh. Conoció a mucha gente, le regalaron un juego gratis. No clasifico, eh. No, no, no clasifico, eh. ¡Mae, Memo, ya entraron lentes, eh! ¡Mae, vio, Playo! Están bonitos, Playo. No, no clasifico, Playo. ¿Qué pichudo es los celesticos? ¡Uy, los blancos, Memo, ya los vio! Los celesticos son los que más ven cuadro, Playo. Sí, los celesticos y los blancos están muy gol... ¡Mae, tu madre zorra! Perdón. Madre, lo de las preguntas anónimas son... 100% anónimas. Sí, mal parido lagarto. ¡Neeeeee! ¡Ah, chile, son anónimas, pinche! Yo no puedo hacer nada pensando que van a pensar que... ...soy un maldito enfermo. La épica, la épica, la épica, la épica, papá. ¡El viejo era un jugador extraordinario! ¡Ah, está hablando de los lentes, hijueputa! Ajá, sí, las transparentes, claramente. ¿Qué hay que hacer? Las celestes que están abridas, las transparentes. Sí, me las voy a comprar. Ya me las voy a comprar. JKL, papi, dígale papi, vea. ¡Te quiero mucho! Playo, ¿sabes quién es ese madre? Nel. Jugador de la NBA, Juan. ¿En serio? No. ¿En serio? Fuera nota. Vas por el fuego, amigo. ¿Dónde juegas? ¿En Celtics, Golden State? Bueno, literalmente juega los Lakers, bro. ¡Corran los Lakers! ¿Te imaginas que llega un jugador de los Lakers al canal de uno? Yo morío. ¡Ay, yo me pongo a llorar! ¡Lebron James! ¡Lebron James! Calma, aquí nada más es de ir en zig-zag. Literal. Solo zig-zag. 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 ¿Ya? Zig-zag. ¿Quieres ir en zig-zag? Zig-zag. Zig-zag. Es de... Literalmente este juego es de ir en zig-zag. O sea, todo bien. ¿Quién está escuchando a Tony? Playo. Se la agarran. No, no. Es que escuché como el stream. ¿Cómo que escucha el stream? O soy yo. O soy yo. Es usted. Es usted, yo creo. Tu idiota. Ah, sí. Listo. Estoy muy nervioso. Soy un maldito pene. Ah. Nunca he estado tan nervioso en mi vida. Uy. No, 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 no. Bien, bien, bien. Aguantamos como los grandes que somos. Sí, señor. Aguantamos, aguantamos. Uy. Que me caigo, eh. Que me caigo, eh. Eh, pues. Eh, pues. Eh, pues. Que me caigo, hijo de la gran puta. ¿Cómo hace Tony para mantenerlo? ¿Sabes qué es la hora, Playo? Que yo creo que un teclado cuesta mucho jugar, Playo. Sí, obvio, obvio, obvio. Por eso yo pierdo. Sí, supongo que no van a invitar. Playo, sí. Playo, carepicha. Todavía está jugando, Memo. Se ven a final. ¿Quién? ¿Tony? ¿Alice? Sí, weón. Se me da eso. Literalmente Tony siempre llega. Playo, ¿pero qué es el hate? Es que los ne... Mentira. Ma, por favor, muéranse. Nadie se muere, estoy mareao. Ma, vieron nuevos leyes. Que ardo. Que me sale Jota. Ay, hijo, te cañen, eh. Que dijo, o que dijo? Vea, ahí está.